Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Miguel Bosé y sus hijos Tadeo y Diego posan en un aprimir con falda. Ya se sabe lo que se dice de que en la moda todo vuelve y Miguel Bosé lo ha tenido más presente que nunca en el último evento al que ha asistido. En su última aparición en público no solo no ha pasado el desapercibido, sino que tampoco lo han hecho dos de sus cuatro hijos, Tadeo y Diego. El cantante ha querido hacer un guiño a su característico estilismo de los años 80 y 90 y qué mejor manera para hacerlo que sacar del armario una de sus piezas clave, la falda. Tadeo y Diego no se han quedado atrás y han posado junto a su padre en el estreno de la película Godzilla en Los Ángeles junto vestidos con el mismo atuendo. Los Bosé han dado un giro inesperado al clásico smoking con una versión mucho más original cambiando el pantalón por una falda larga. Con un total look negro, pelo engominado, gafas de sol y zapatillas, los pequeños han posado con mucho estilo agarrados de la mano de su padre del que no se separan ni un momento. Orgulloso de su aparición estelar gracias a su outfit y sabiendo que él y sus hijos han acaparado todas las miradas, el artista ha publicado en su cuenta oficial de Instagram la foto con los pequeños. Con mis hijos Tadeo y Diego en el estreno mundial de Godzilla en Los Ángeles. Aunque la mayoría de los comentarios han sido positivos destacando la originalidad y la unidad familiar, Miguel Bosé también ha recibido algunas críticas por hacer que sus hijos llevasen falda y no pantalones. Lo importante es que Miguel Bosé ha querido visibilizar una nueva forma de entender la moda masculina. ¿Por qué no pueden llevar los hombres falda? Además, sus hijos, aunque son niños, ya tienen edad suficiente para decidir por sí mismo qué ropa llevar, por lo que se entiende que no ha sido una elección solo de su padre. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.